Estamos ya hace 5 minutos y mirá como quedó la ensalada de fruta Vos no fuiste, vos tampoco, ¿no? Es verdad que está bien picadita Mire como picamos todas las frutas y mire como la pico el gordo Eso lo pico el gordo Esto es un poco lo que es la ciudad italiana Bah, estamos en un reconcrito, no estamos en ningún lado Estamos cerca del hotel Firmá el hotel o el chino, ya lo firmé Ahora firmé un par de naves, acá todos coches caros, todo No sé si caro, pero último no hay Vamos a que sea caro